¡Aténdenla! ¡Brutal, brutal! ¡Dímelo caballitos! Es WrestleMania 39 y si estás en Puerto Rico, el lugar para disfrutarlo con toda la familia, hasta con la suegra, es The Yard, en la calle Bayroa, en Caguas, 7 de la noche, este domingo, la magia, la vitrina de los inmortales, WrestleMania 39, en el mejor sitio, con los mejores restaurantes y pantallas por todo lugar, una locura, WrestleMania 39, te invita a lucha libre online, y es The Yard, calle Bayroa, este domingo, en Caguas, 7 de la noche, brutal, es WrestleMania 39, ¡No te lo pierdas! ¡Aténdenla!